Gracias de este encuentro, de este partido ante All Boys, otro equipo que también viene necesitado de sumar puntos. Sí, sí, nosotros tenemos que ganar lo que necesitamos y lo que queremos, así que sabemos que es un partido difícil, una cancha difícil, pero bueno, vamos a ir a ganar porque es lo que, primero lo que tiene que hacer Newell salir a ganar los partidos y después porque lo necesitamos. ¿Cómo lo describís a All Boys? ¿Te parece un equipo cómodo? Es un equipo que juega bien, que intenta jugar, que juega con tres volantes, un enganche de delanteros y que intenta tener la pelota, que intenta jugar, que por eso mismo no va a ser fácil, pero bueno, también en ese sentido vamos a poder tener espacios nosotros. Durante la semana se habló mucho de este chico juvenil, Fabián Muñoz, ¿cómo lo ves? Bien, bien, está muy bien, está con muchas ganas, es un chico que con Banfield jugó bien en reserva y bueno, vamos a ver cómo Lea va a tener la oportunidad de jugar, así que esperemos que le vaya bien. Gracias por ver el video.